La provincia de Salta hoy cuenta con una situación epidemiológica buena que hay que destacar, una provincia donde no hemos tenido casos críticos de personas internadas que hayan requerido terapia intensiva, la mayoría de los casos han sido personas asintomáticas y los que tuvieron síntomas se recuperaron sin mayores intervenciones del equipo médico. Salta no tiene circulación viral comunitaria, lo cual nos permite a nosotros tener flexibilizadas muchas de las acciones que tenemos en este momento de distinto tipo, se habla de circulación viral cuando aparece alguna persona contagiada de coronavirus y que realmente no ha tenido un contacto con otra persona con coronavirus, lo que nos permite de alguna manera tener los casos bien controlados, bien monitorizados y continuar en este avance de flexibilización en las distintas actividades, pero sí hay que saber que no podemos relajar las acciones de la prevención que son extremadamente importantes en esta situación. La central de operaciones de control y seguimiento es una herramienta que ha resultado ser fundamental para el manejo de la pandemia, donde tenemos nucleados muchos actores y eso nos ha permitido ciertamente tener el éxito que tenemos hoy en la provincia en esta situación epidemiológica y sin casos realmente de gravedad. Desde la central monitoreamos la pandemia en sí mismo y los efectos colaterales de la pandemia y eso nos permite llevar día a día y minuto a minuto el avance y el movimiento de las distintas personas que tanto ingresan a la provincia o se mueven dentro de la provincia haciendo un control sanitario estricto con las medidas adecuadas.